Nunca pensé que iba a ser esto, la verdad Hola y bienvenidos a mi canal Esta es la primera vez que no hago un voiceover Y me siento demasiado awkward Porque no me gusta, pero Bueno, ya, luego estoy haciendo caso A alguien que me dio esta recomendación Ahora que estamos up close and personal Yo me primie el ojo Usé el MAC 24 hour extended eye base Y luego lo seguí con este polvo Aquí que es horrible, Makeup Forever HD Powder El primer tono con el que voy a ir es este de aquí De la The Magic de Lluvias Este es mi experto favorito, es en serio Este es Nana Y lo voy a coger en este, esto es una brocha de cala Y voy a comenzar Esto a difuminar en mi crease Voy a ir como que poniendo Más producto y más producto Hasta que quede la pigmentación que yo quiero El siguiente tono que voy a usar Es esta paletita de Bice Art? Bici Art? Creo que se dice Bici Art Voy a coger un MAC 217 Esta es una brochita más plana Y lo voy a comenzar a difuminar En mi crease Lo voy a concentrar más como que en el outer corner De mi ojo Porque voy a hacer un half cut crease Ni siquiera sé por qué estoy haciendo Warm Tones Si me voy a poner Algo gris Pero no me importa Me gusta donde estamos yendo Pero voy a ir con esta sombra de Anastasia Esta es Orange Soda Y Una brocha más grande Y voy a difuminar todos los edges Porque siento que está muy hard Esta es una brocha de satín Y voy a ir así encima Solo quiero que no se vea Muy marcado esta línea de aquí En serio Esto hace un millón Diferencia Ya no se ve horrible La verdad es que Siempre he querido hacer como que Otro tipo de videos Además de tutoriales Como ya vieron El último que hice Aunque Obviamente Makeup related Pero no sé qué más hacer Así que si tienen alguna idea Me pueden decir Hit me up Bueno Una vez que ya estoy Así Satisfecha Con Como estoy difuminando Y lo digo Mientras sigo difuminando Este ojo Pero bueno Voy a Voy a coger El color más oscuro Con un pencil brush De Morphe No, perdón De MAC Este es un 219 Lo voy a concentrar Más aquí afuera Igual Voy a ir con otra brocha Ya mismo Voy a ir entre Esa brocha Y la que estaba En el anterior Le MAC T17 Se siente super raro Hacer un half cut crease Después de tanto tiempo Antes de Cortar el crease Voy a volver Al segundo tono Que usé Y con la misma brocha Lo voy a poner justo Al lado del color Más oscuro Para hacer más De una transición Y que No se vea Directo Al Oscuro Bueno Ya corté mi crease En este ojo Off camera Así que ahora voy a hacer este Y el concealer que me gusta usar Es el Verde Set Gorgeous De Covergirl Y esta es la forma Como que se me hace Más fácil A mí No estoy siendo así Súper súper precisa Con esta Pero igual Trato de no irme Muy arriba Para poderlo corregir Yo mismo Y voy con un poquito Concealer De ahí me gusta Difuminar Un poco El dedo Y bueno Ahora que ya tengo Como más o menos Mi forma básica Del half cut crease Voy a ir con otra brocha Esta es una brocha Angular súper pequeña Esta es una Morphe G29 Y la voy a usar Para dar Mucho más precisión Ahorita se me fue Mucho concealer Al tratar de Definir mucho más Así que Hice todo el outline Y regreso A la brocha Más grande Para difuminar Todo Me gusta Siempre Llevarla Un poquito Más arriba De mi crease Para que se vea Bien cuando tengo El ojo abierto Ahora lo siguiente Que voy a hacer Es que voy a coger La misma paleta De BCR Y voy a Coger El segundo tono Con la MAC T17 Y voy a Difuminar Todo súper bien No quiero que me quede Ninguna línea Súper harsh Entre El Cut crease Y las Otras sombras Que ya tengo Antes También me gusta Hirviendo Más o menos En el espejo Grande Si los dos Están iguales Ahora voy a coger Una brocha Plana Y voy a coger El tono Clarito Que está En la paleta BCR Voy a colocar Este color Al principio De mi ojo Voy a comenzar A sellar Ese concealer Que puse Pero más Lo voy a concentrar En el primer Torcio Del ojo Las que ya tengo Todo eso sellado Voy a regresar A un orange Soda De Anastasia Y con la misma brocha Lo voy a colocar Al lado Del primer tono Que puse Y más o menos Quiero hacer un degrade Entre todos Esos colores Que tengo En mi párpado Bueno Siento que el color Anterior Con este Está haciendo Mucho contraste Entonces voy a coger Otro tono Más oscuro Que este Voy a ir A la moda En renaissance De Anastasia Y voy a usar Burnt orange Con la misma brocha Lo voy a colocar Encima de Orange Soda Y para asegurarme Que todo se va Superblended Voy a usar De nuevo El segundo tono De BCR Y lo voy a difuminar Aquí Ahora voy a regresar A la otra Pencil brush Que estaba usando Y voy a coger El color más oscuro De la paleta De BCR Y voy a reintensificar El tono Que tengo Afuera Solo porque No me estoy usando Mucho Como se ve Difuminado Todo Estoy usando Este tono De aquí Esta siena De Anastasia En una En la misma brocha Que estaba haciendo Hace un rato La de 2017 Y le voy a poner En donde Puse El color Más oscurito De BCR No Bueno No el más oscurito El café También voy a colocar Un poquito Con la brocha Plana Para que Se quede Mejor El color Por último Yo calgaron La sombra Más clara Que puse Al principio Como pestañas Voy a usar Sobey Lashes De J.Lash Beauty Ahora que ya tengo Mis pestañas Lo primero que voy a hacer Es ponerme Primer Voy a comenzar Con la cara Y voy a usar Este de Fenty Beauty Este es el Pro Mad Soft Mad Pro Filter Se me acaba de caer Como siempre Lo voy a poner En toda mi cara Y la verdad es que Este no rellena Tanto mis poros O sea Si veo como que Una diferencia Es apenas Pero Si veo que Ayuda a que mi maquillaje Dure mucho más Me gusta concentrar El primer En esta zona De aquí Que es mi frente Y bueno Como tengo un problema Voy a usar este de aquí Este es el Milk Makeup Blur Stick Pero Lo voy a poner Aquí básicamente No lo pongo En ninguna otra parte Lo siguiente Que voy a hacer Es corregir Lo oscuro Debajo de mis ojos El que estoy usando Es de L.A. Girl En el tono Orange Corrector Y lo voy a difuminar Con una brecha Real Techniques Como siempre Bueno Mi cámara murió Pero ahora voy a difuminar Esto un poquito más Con Mi esponja Esto es una esponja Real Techniques I'm feeling fancy So Voy a usar esta De Chanel Esta es la Perfection Lumiere Flawless Fluid Makeup Longwear Todo Es un poquito Oscuro Para mí Pero Pero lo voy a aclarar Con mi Contealer Igual cuando la difumí No se ve como que Más de mi color Lo voy a llevar Un poquito A mi cuello Para que Todo manche Súper bien Tengo que dejar de decir Esa palabra Esa palabra no existe Bueno Bueno esto Termino siendo un poquito Más oscuro Y estoy feliz Que no se ve igual En cámara Porque La vida real Parezco Todo Trump Y bueno Para iluminar Más mi cara Y que La base Me quede mejor Estoy usando El Maybelline Fit Me En el tono 15 Voy a ir con Un poquito más Porque aquí todavía Se ve El color corrector A veces aquí Es un poquito Difícil de alcanzar Entonces Me voy a hacer Con mi dedo También Antes de poner Algún polvo En mi cara Voy a poner Este Liquid Illuminator O Sí Illuminator Este es el NYX Born to Glow En el tono Gleam Y lo voy a poner Como que En donde Normalmente Pongo mi highlight O sea Aquí Pongo el ojido Un poco En la nariz Lo hace súper mate Entonces esto Me ayuda A que se vea Un poco más Glowy También lo voy a poner Aquí encima De mi labio Ahora voy a sellar Todo Usando mi Trusty Earthbump Powder Y lo voy a coger En la misma esponja Y voy a sellar Todo Moving on Voy a usar Un bronzer Un poco más Cool toned De lo normal Voy a usar Benefit Hoola Bronzer Y lo voy a coger En esta brocha Angular La verdad es que Quiero que sea Un poco más Concentrada Y sea más Un contour Que Que bronzer Igual quiero hacer Un contour Un poco subtle Así que voy a coger Este tono De la Kat Von D Shade and Light Y este de acá Y con la misma brocha Lo voy a poner aquí El color más clarito Voy a poner un poco En mi frente Y con el mismo Voy a definir Mucho más mi nariz Y de ahí voy encima Con la esponjita Para que no se vea Tan marcado Y más natural Ahora voy a quitar Mi bake No me gusta dejarlo Mucho tiempo La verdad Como blush Voy a usar este de Tarte Este es Tarte Seduce Ahora voy a usar Un blush topper En realidad Es un highlighter Pero me voy a ponerlo Encima de Algún blush Este es MAC Global Glow Y es como Un highlighter Un poco oscuro Entonces me gusta Ponerlo encima De blushes Un poco mates Para que se vean Más como que Un healthy glow Pero no se ve Tan uberta Vamos a ver esto Como highlighter Estoy usando Este Becca Champagne Pop No encuentro No encuentro la brocha Chiquitita Que me gusta usar Para ponerme Highlight Así que Le voy a poner Con mi dedo Y últimamente Solo me gusta Ponerme en la punta Y ya no me gusta Ponerla como En el En el bridge De mi nariz Por último Voy a agregar Aquí un poquito Porque me gusta Como se ve Cuando la luz Como que me da Pero es Súper Súper Suave Porque no quiero Que se vea Muy extra Ahora voy a terminar Los ojos Y voy a agregar Dos sombras Que no quiero ser Mucho Pero igual Tengo que Como que poner Algo para balancear Con lo que tengo Arriba Así que estoy Haciendo ABH Siena En esta brocha De Real Techniques En mi smager brush Por último Voy a agregar Un poquito De NARS Galapagos Solo compré Esta sombra Por el nombre Lo siento No shame Tiene unos Aspects De glitter Dorado Entonces Me gusta Como se ve Como highlight En mi inner corner Eso suena Súper raro Voy a usar Este de Fenty Beauty Ya me han visto Usar esto Creo que alguna vez Esta es Trophy Wife Y ahora Voy a poner Un poquito Aquí En El huesito En mi smager Estoy como que Poner o no Poner glitter En el inner corner Con el highlight De Fenty Saben que no me importa Voy a poner glitter En el inner corner Porque Como siempre Urban Decay Heavy Metal Glitter And Midnight Cowboy Voy a poner Midnight Cowboy Aquí Como que Encima Donde puse Todo El highlighter De Fenty Y luego Voy a ir Con esta brocha Muy chiquita Y voy a poner Un poquito más Como el lipstick Que estoy usando Esto de Colourpop Es un ultra satin lip En el tono 951 Como esto Es un ultra satin lip Es más como Un lipstick Normal Entonces No me queda A veces Muy definidos Los bordes Entonces Voy a ir Con este lip liner De MAC Este subculture Y voy a Arreglar Los bordes Se me ocurrió Una idea Y voy a usar Este delineador De Colourpop Este es Get paid Y es un delineador Metálico Y lo voy a poner En mi waterline Y bueno Eso ha sido todo Por este video No sé por qué Mudo las manos así Pero bueno Espero que les haya gustado Díganme si les gusta más Este tipo de video O prefieren un voiceover Y no se olviden de darle like Y suscribirse Pero bueno Nos vemos en un próximo video Bye